Por el campeonato de León Sangre de un auténtico guerrero es lo que corre por las venas del exboxeador morelense Narciso González Uno de los máximos referentes de este deporte en el estado siempre ha caminado con una mentalidad ganadora Con apenas 12 años el expugilista de Cuernavaca comenzó a practicar este deporte Gracias a que su padre les inculcó el boxeo Bueno pues el boxeo yo creo que es ya parte de la familia González Que viene de mi padre que fue boxeador De ahí se nos inculcó el deporte Yo recuerdo que estaba muy chico pero mi padre tenía una carpintería Siempre al terminar las labores de la carpintería del día de trabajo Al final se hacía el aseo de toda la carpintería y se colgaba un costal y una pera Que siempre siempre ha habido en casa costales y peras Y pues después se ponía a entrenar enseñaba a mis hermanos mayores A mis dos hermanos mayores Y pues yo me acuerdo que yo los veía Y pues de ahí nace justo por el boxeo Una visita de la selección nacional de México a la capital morelense en 1988 Catapultó a Narciso González para que comenzara a brillar en el pugilismo Iniciando como seleccionado en el Comité Olímpico Mexicano Hasta llegar a formar parte de la delegación de nuestro país Para competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 En Juegos Olímpicos me toca con Benjamín Manguata Un africano ya de mucha experiencia Que ya llevaba Juegos Olímpicos de Seúl 88 Y pues bueno yo recuerdo que En esa pelea pues yo realmente llevaba El hambre, el deseo de ganar Y sí recuerdo que salí muy inspirado al primer round Se vi con una inspiración y sentía hacer todo muy bien Incluso iba ganando muy, muy, muy arriba Porque antes ponían los marcadores Y iban tanto, tanto Y iba como tres puntos arriba En ese primer round Para el segundo round Yo recuerdo que en la esquina Pues el profesor Pues me exige hacer algo que No sé, o sea Intenté hacerlo y a lo mejor no me funcionó Yo recuerdo que lo conecto También recibo de él Pero él sale votando Y el referee interviene Y me detiene En la pelea En serio que me Se me cayó el mundo Se me cayó el mundo La verdad yo no esperaba esa decisión Y menos porque yo iba rankeado Como siete del mundo en ese entonces González Rosano Llegó a hacer sparring Delfinito López Y marcó Antonio Barrera Experiencia que guarda con cariño Ya que el primero es uno de sus máximos ídolos Junto a Gilberto Román Y Julio César Chávez Yo fui sparring de Ricardo López Cuando Ricardo López se preparó para ir por el título Yo recuerdo que iban por mí al formato olímpico Y pedían permiso para que yo pudiera salir a hacer sparring con Ricardo Cuando Ricardo López conquiste su título en Japón Yo recuerdo que a mí me sirvieron muchos sparring con él Porque yo me estaba preparando para ir al campeonato nacional abierto Porque todo eso me sirvió como preparación Porque yo gano el campeonato nacional abierto también el 25 de octubre Narciso sigue disfrutando de su vida que es el boxeo Y desde hace más de 15 años Entrena y prepara los nuevos valores juveniles Quienes buscan seguir el ejemplo de su entrenador Así como de su hijo Brian González Y más prospectos Narciso ganó en 1986 el cinturón de diamante en la arena Isabel Fue el primer medallista juvenil mexicano en 1989 en Puerto Rico Y además compitió en Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1990 en la Ciudad de México